Así es compañeros de Noticieros, hoy mismo, hoy una importante actividad, maratón por supuesto, una bonita carrera que ha dado inicio aquí en la ciudad de Choluteca. Sí, se llama la carrera del azúcar, lo hacemos en familia, permitimos que vengan las familias de todos los asociados para poder compartir en una sola organización. Tenemos proveedores, los tenemos a ustedes, todos los que quieran participar, la carrera del azúcar la tenemos julio, agosto, todos los años. La importancia de la salud física, por supuesto, ingeniero, también. Claro, tenemos que impulsar el desarrollo integral de nosotros, de nuestras personas. Recuerden, somos cuerpo, espíritu, alma, tenemos que tener el cuerpo sano y para eso hay que hacer ejercicio, para también tener una mente sana. Las comunidades esperan este también para un involucramiento increíble. Sí, también esperan, todos ellos nos apoyan y se preparan, muchos de nuestros asociados y de la gente cercana aquí a la empresa se están preparando, o sea, hace mucho, dos meses corriendo para poder prepararse para este espacio. ¿Y hay proyectos que van de la mano, que se van ejecutando con este tipo de estudios? Ah, sí, con salud. No solamente tenemos esto, tenemos muchas otras actividades en el apoyo de salud. Ahora tenemos apoyo del cuerpo médico, de la policía, para hacer una actividad muy segura. ¿La población ha disfrutado esta jornada? Sí, es un día especial, es un día especial y todo el mundo lo espera, así que a los que no vinieron ahora pueden venir el próximo año, lo estaremos promocionando julio, agosto. Gracias, ingeniero Pedro Gámez. Compañeros, retorno con estas noticias positivas.